Muy buenas tardes, gracias Llegaron todos sus amigos de Panamá y Costa Rica Con sus amigos de todo Costa Rica y también de Panamá Más de 700, un grupo de motociclistas de nuestro cantón Así es, felicidades, y vamos a nuestra primera nota, ya regresamos ¡Pausa! ¡Ay, juep! ¡Pausa! ¡Ay, juep! Felicidades de parte de nosotros también Y vamos a nuestro... ¡Sorry! ...masaje Así es, Raquel, y bueno, vamos a ir... Participando de la rifa del masaje en Acuastética Salón ¿Qué? ¿Qué dices? Acuastética y Salón El primer aniversario de las motociclistas Cuervos El primer aniversario de las motociclistas Cuervos Tiene, va a recibir lo que es... Ya me confundí Ya me confundí No tienen sin límites, no tienen límites en su vida Deja la idea Deja la idea Deja la idea Deja la idea Y bueno, por algo son la número uno de toda la zona sur del país 88 Estéreo, de verdad, felicitades a todos y cada uno De verdad, felicitades ...pz.com y también seguirnos en Facebook En Facebook Lo recuerden así es y recuerden seguirnos siempre triple leo bueno será hasta la próxima hasta luego que les vaya muy bien en sus hogares así es que dios los bendiga buenas tardes gracias por estar con un programa más buenas tardes gracias buenas tardes gracias por estar con la mamá paquete en esta en este día de la madre enviando el número que parece enviando el número que aparece en su pantalla el nombre y el número de cédula enviando el número para que este 15 de agosto perdón pase su mamá y bueno hemos llegado al final de este programa sin límites por esta semana pero déjenla no sale no importa vamos podrá ver todas las notas que usted se ha perdido así es así es así así es hasta luego y bendiciones para el inicio a esta semana damos inicio con el programa así es raquel y bueno para iniciar con el para iniciar con el programa vamos a nuestra siguiente nota primera gracias por continuar con nosotros los emprendedores tuvieron suave feria de brunca promete no gracias por continuar con nosotros los emprendedores tienen su primera cita tuvieron bueno son servicios que ofrece el doctor rabid romero y lo vamos a ver que bueno que gente como es que bueno que gente como es que se trata acerca del doctor que se trata acerca del doctor que bueno que esta gente haya tomado esta iniciativa que bueno que este tipo de gente haya tomado esta iniciativa que bueno que tomaron esta iniciativa que fueron todo un éxito acerca del doctor david romero quien presentó ya su nuevo consultorio así es veamos esta nota sí Gracias.